Gracias por solicitarme nuevos videos de Bleach, aunque ya estaba algo oxidado, bueno en esta ocasión les comparto uno de mis videos favoritos que estaba esperando con ansias terminar, que está relacionado al cierre de los 5 protagonistas, si quieren ver los videos relacionados con los demás protagonistas de Bleach pueden verlos al final, ya que al final de este video les dejaré directamente las miniaturas para que ustedes puedan acceder a los mismos, si quieren más videos de secretos y curiosidades de Bleach o si quieren videos de personajes o información, curiosidades, hipótesis y demás, series que subo a mi canal, los pueden solicitar en mi página oficial de Facebook en memoria del faraón, les dejaré el link en la descripción para que puedan seguirme también ahí y brindarme su comentario a través del inbox, recuerden en cuestión de comentarios en el canal a veces es complicado para mi ya que muchos comentarios se pierden, pero en Facebook como sería un poco más grande y es más fácil de encontrar comentarios, con gusto les compartiría cualquier opinión o solicitud que ustedes me realicen, a continuación te comparto 20 secretos y curiosidades que tal vez no sabías sobre Uryu Ishida, Número 20, Uryu Ishida es uno de los personajes más populares de Bleach, ya que llegó a encabezar el top de los 10 mejores personajes, encontrándose en las posiciones 3 y 5, aunque posteriormente bajaría hasta la posición número 15, Número 19, se parece bastante al personaje Takamatsu de la serie Angel Beats, debido a que su cabello es azul y que siempre está acomodándose sus lentes, Número 18, su programa de televisión favorito sería el Casa Espíritus con Don Kanonji, de hecho en su primera aparición y sumamente breve se le ve rápidamente dentro de la multitud que está alrededor del gurú de la televisión en el capítulo número 27, Número 17, junto a Ichigo Kurosaki son los únicos dos personajes a los cuales se les ha visto perder sus poderes, a excepción de Isshin Kurosaki, quien solo lo menciona, Número 16, aunque Uryu lo desconoce, Ichigo es parte de su familia, ya que recordemos que su abuela, la madre de Ryuke Nishida, menciona que Masaki Kurosaki es su sobrina, por lo cual los podemos vincular como primos, aunque esta información no es del todo relevante, si es uno de los datos importantes, ya que a pesar de que el apellido Kurosaki en su principio fue un apellido de nobles, Masaki al casarse con un Shinigami o Segador, sería eliminado del árbol genealógico de los Quincy, Número 15, en el Data Book, Charakter Book 4, Terrobot and Souls, Tieta Kubo dice que el kanji que lo representa significa destruir, Número 14, en el segundo opening se puede ver a Uryu luchando contra el Capitán Hitsugaya, lo cual nunca sucede, Número 13, su nombre significa lluvia y dragón, su apellido significa piedra y campo de arroz, Número 12, Uryu tiene cierto parecido con el personaje William T. Spurs de la serie Kuroshit Suji, ya que le gusta el orden, las gafas o los lentes, y el sello que interpreta a ambos personajes sería el mismo, Noriaki Sugiyama, Originalmente Eduardo Garza iba a ser el actor de doblaje encargado de doblar a Uryu en español latino, pero como el actor que iba a interpretar a Ichigo faltó al casting, Eduardo se quedaría con el personaje principal, Número 10, su voz en español latino es brindada por el actor Victor Ugarte, misma voz que interpreta al personaje Sasuke en la serie de Naruto, Número 9, la principal afición de Uryu, sería la costura y odia los botones, de hecho es el mejor en su clase y club de costura, en el instituto de Karakura, la velocidad a la cual el cose es extremadamente rápida, ya que en cuestión de segundos puede reparar lo más delicado de una prenda, hasta lo más complicado como un peluche, supuestamente el cosería la cruz de los Quincy, atrás de la cabeza de Kon, aunque ésta tal cual no parece una cruz, en mi humilde parecer, cuando lo convirtió en mochila parecería otra cosa, Número 8, al igual que su abuelo Sokenichida, Uryu es zurdo, Número 7, odia la palabra azar, Número 6, padece de presión baja, por esta razón, se le ve mucho más agotado en las peleas largas, a diferencia de sus compañeros, Número 5, su comida favorita de Uryu sería el estofado de caballa, Número 4, es el único personaje que ha perdido ambos brazos, en combate, durante la saga de la batalla por Karakura, Ulquiorra le arranca el brazo izquierdo, y en la saga del agente perdido o los Fulwuri, Kuo Guiyo le cortaría el brazo derecho, en ambas ocasiones serían eliminadas estas escenas en el anime, pero en el manga las podemos apreciar claramente, Número 3, según diversos extras, concretamente en la saga de los cuentos desconocidos de la Zanpakuto, y otras partes en el anime, Uryu desea tener una Zanpakuto, interesantemente a pesar de ser un Quincy, Número 2, Uryu en el anime tiene ciertos sentimientos románticos por Nemu Kurotsuchi, y también por Yoshino, además debe despertar estos sentimientos nuevamente por Rantao, la cual es la versión original de Yoshino, en un capítulo del anime, Nemu deja inconsciente a Uryu al acercarle sus enormes y suculentos pechos, para que el capitán Kurotsuchi se encargara de curarlo, ya que Uryu de cierto modo tenía cierta pena por lo que estaba realizando Nemu, además de que en esta escena, Nemu asfixiaría un poco a Uryu para dejarlo inconsciente, y permitirle al capitán Kurotsuchi continuar con su labor. Pues no estoy agradecido, y no me interesa la nueva imagen que tienes planeada. ¡No te muevas! ¡Muy cerca, muy cerca, muy cerca! ¿A qué te refieres? ¡Excelente, Nemu! ¡Quédate ahí hasta que se asfixie! Aunque pare el corazón. ¡Excelente! Esto facilitará las cosas. ¡Capitán Kurotsuchi! ¿Qué ocurre, Teniente Avarai? Por favor, ¿podría curarme primero? ¿Por qué? Número 1. Heredaría el hospital de su padre, Ryukenishida, y también se convertiría en doctor. Pero, a diferencia de los demás protagonistas de la serie, que se les ve ya casados, en el caso, por ejemplo, de Chat, donde mencionan que su apellido ahora es Kido, Uryu no parece haberse casado, eleve en su presión espiritual. Recuerden, si quieren pedirme más videos relacionados con personajes, hipótesis y demás, no lo olviden. Pueden seguirme en mi página oficial de Facebook, les dejo el link en la descripción, y déjenme ahí sus comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!